Noticiero Nuevo Federal La verdad que me siento muy bien hoy en el noticiero Y poder hablar de mi localidad Bueno, vamos a hablar un poco para arrancar Todavía hemos presentado como los nuevos intendentes La sangre joven de los intendentes que están teniendo una importante ascendencia En la provincia del Chaco y por supuesto la nueva política que se viene En ese sentido yo creo que, o usted cree que Franco Sciucho un poco representa todo eso Sí, totalmente, fueron muchos años de trabajo, de militancia Y de pedirle a la comunidad una oportunidad de poder gobernar nuestro pueblo Y gracias a Dios pudimos hacerlo en esta gestión Pedíamos el acompañamiento provincial y nacional y lo pudimos hacer Hoy tenemos nación, provincia y municipio Que es lo que queríamos para nuestra comunidad ¿Cómo fue, digamos, poder vencer a un radicalismo tan fuerte en General Pinedo Con más de 25 años de gobernando, no es cierto, el municipio? ¿Cómo fue esa elección y bueno, cómo se pudo dar ese triunfo para el justicialismo? Como te decía, son muchos años de trabajo, de militancia Fui concejal en el 2011-2015, seguí militando La verdad que fueron muchos años de otra gestión En esa gestión hubo también un ex gobernador Y bueno, nosotros siempre dentro del justicialismo Siempre estando con la gente Y siempre, yo la verdad que siempre sostuve y lo dije Que quería ser intendente de muy chico Quería ser intendente de mi pueblo Quería tener la oportunidad de gobernar Pasaron varias elecciones Fuimos achicando distancia Y en esta oportunidad Varias, varias cosas se dan Para que uno pueda ser elegido Y que le dé la oportunidad al pueblo, ¿no? Obviamente cuando uno llega a un lugar Que lo viene buscando hace años La idea es no perderlo tan fácilmente, ¿no es cierto? En ese sentido, mucho tiene que ver El tema de la gestión y todo lo que vienen llevando adelante ¿Cómo comenzó la gestión y cómo lo viene llevando A casi dos años al frente del municipio? La verdad que empezamos muy difícil Porque después empezamos una gestión Donde teníamos que hacer muchas cosas Para poder hacer principalmente los servicios públicos Para poder atender a la comunidad Estuvimos varias situaciones Como inundación Ahí nomás en febrero Nos costó mucho arrancar y poder ordenar el pueblo Pero como vos decís Para sostener este trabajo Yo todos los días trabajo sin pensar en una elección Trabajo como si fuera, la verdad, el último día Yo doy lo mejor para mi comunidad Con gestión, con trabajo Para que mi comunidad, para General Pinedo Pueda ser ese pueblo que se transforme en ciudad Es un trabajo diario En el municipio En la atención ciudadana En otro lugar que recuperamos Como una ex cooperativa Gestionando acá en Resistencia En Buenos Aires Porque esta oportunidad que me dio el pueblo No quiero ni un día desaprovecharla Intendente, hay cuestiones básicas Ahí estamos viendo imágenes de General Pinedo Todo lo que tiene que ver con Con obras que se están concretando en estos momentos Por ejemplo, ¿qué obras, Intendente? Bueno, nosotros empezamos con la colocación de Ripio En lugares que eran muy necesarios En el acceso al cementerio En barrios muy populares En pasajes que no tenían Ripio Y la verdad que con la canalización No ayudó mucho Tuvimos hace poco, unos días Una lluvia muy intensa De 250 milímetros Y rápidamente se pudo Desagotar el pueblo Y estas calles que hicimos De acceso a los barrios Funcionaron muy bien Y la verdad que Fue una inversión muy importante De parte del municipio De la colocación de Ripio También algo de veledad provincial Que siempre nos acompaña En todas las obras Y bueno, hace que Que tengamos hoy un pueblo Un pueblo ordenado Limpio Pero es un trabajo permanente La verdad que yo tengo Un equipo de trabajo Principalmente que Desde el momento Del primer momento De la gestión Nos pusimos al hombro El pueblo Y a poder Trabajar todos los días Para que la comunidad Brille, ¿no? Tenemos obras importantes Que se hicieron Que se están haciendo Y que vamos a hacer En este año Intendente La gente un poco Está cansada De escuchar De echar culpas ajenas Pero ¿con qué municipio Se encontró Cuando llegó? Mire, nosotros Encontramos con un municipio Que tenía deuda Que debía A proveedores A personal Que tenía Un parque automotor Que con mucha falta De mantenimiento La verdad que Después de tantos años No quedó bien En el municipio No quedó bien Lo que es La infraestructura municipal Lo que es El parque automotor Y pudimos ir recuperando Pudimos ir reparando Pudimos acceder A la línea 613 Compramos una retroexcavadora Una cargadora Dos camiones Volkswagen Cero kilómetros Cisterna Y fuimos acomodando eso Y salimos adelante Yo, la verdad que Como voy a decir La gente está cansada De escuchar La culpa de la herencia Pero la verdad que Yo recibí una herencia Muy pesada A donde Inundación Después pandemia Cuesta mucho revertir Pero con sacrificio Con esfuerzo Con el acompañamiento Del gobierno provincial Y nacional Salimos adelante La verdad que Tener un gobernador Que siempre Esté acompañándonos Y apoyándonos Es muy importante Para hoy Generar el Pinedo Yo creo que Tenemos una provincia Que día a día La lucha Un gobernador Que trabaja Incansablemente Imagínense Que estamos En una situación Difícil Por la pandemia Pero por años Anteriores También que Tuvimos Y así Todos Trabajamos Hacemos obra Se pagan los sueldos En tiempo y en forma Cuando años anteriores Era todo Un tema Para los sueldos Y la verdad que Es un sacrificio Y un esfuerzo Diario De nuestro gobernador Para que la provincia Vaya adelante Intendente Siuchi Uno El talón De Aquiles Que por allí Tiene el sudeste Provincial Tiene que ver Con la falta De agua potable ¿No es cierto? El segundo acueducto Está avanzando A pasos agigantados ¿Cómo está la situación Para Charata Pinedo Las Breñas? Nosotros estamos En una situación Muy avanzada Como decís Ahora este año Se va a licitar 4.000 conexiones Domiciliarias Porque nos falta La conexión interna En el pueblo El acueducto Está en General Pinedo Charata Tiene una situación Que ya tiene La conexión domiciliaria Así que Este año Va a ser muy importante Para nosotros Es una obra No se da ni idea A usted Lo que es tener Agua para consumo Nosotros no tenemos En la gran totalidad En la extensión Agua para consumo Y eso es Muy triste Para la realidad Y para toda la sociedad Cuando tengamos El agua potable Bueno va a cambiar Totalmente La vida Nosotros Y lo que es La salud Porque tenemos Barrio Que nosotros Como municipio Permanentemente Le llevamos agua De perforaciones Bueno hay mucha gente De Pinedo De la zona Que están viendo En el Chicero Nueva Federal Y bueno Este año Puede ser el año Digamos En ese sentido Totalmente Este año Va a ser el año El año Que podamos tener Agua en General Pinedo El año De terminar Obras que empezamos Y confiado En el trabajo Diario que hacemos Y siempre mirando Lo mejor Para la comunidad No podemos Perder un día De trabajo Y la oportunidad Que yo tengo De estar alineado Al gobierno Provincial y nacional Es histórica Lamentablemente Tuvimos esta pandemia Tenemos una situación Muy difícil Ahora que Continuar Pero con mucho esfuerzo Vamos a salir adelante Y la verdad Que no No pienso Un día De que No es trabajar Y mejorar la comunidad Hablando de pandemia Intendente Siuchico ¿Cómo está la situación En Pinedo En cuanto a casos Y en cuanto al sistema Sanitario Municipal? Mire Nosotros Hoy tenemos 18 casos activos El jueves Vamos a hacer Se hace la vacunación 200 vacunas Van a hacer Para generar el Pinedo Ya venían avanzando Con el plan de vacunación Sí, permanentemente Con el plan de vacunación Venimos La verdad que Hay que tener paciencia Porque el año pasado Estábamos En plena Pandemia Y hoy ya estamos vacunando La Argentina Va a poder avanzar Notablemente Pero lógicamente El mundo está Atrasado Con la vacunación Nosotros estimamos Que pronto Vamos a poder alcanzar Ese nivel Que se necesita La vacunación Tenemos un hospital Que recibió Una fuerte inversión De lo que es La provincia Del gobernador En la remodelación Y en la reparación Y queremos apostar Fuestamente En lo que es El hospital público Y en ese sentido ¿Cuáles son los mayores inconvenientes Que tienen En cuanto a los contagios Digamos Fiestas clandestinas Por allí Falta de responsabilidad social Se notan muchas situaciones Pero bueno Entendemos también A la sociedad Tenemos que Bajar el clima social Yo creo que el año difícil Fue El año pasado Fue un año difícil Para todos Nos ha hecho Muchas situaciones Que la verdad Que muchas personas Fallecidas Cercanas a nosotros Y de todos ¿No? Y eso hizo Que la comunidad Esté con una atención Distinta A donde yo llamo A la reflexión Por las cosas Que están pasando Que podamos Entre todos Contribuir A la paz social Si cada uno Usted como periodista Yo como intendente El docente Ocupa su lugar Y se ocupa Y trata de mantener Lo que es el trabajo Lo que es el cuidado Vamos a lograr Que ese chaco Y la Argentina Salga adelante Tenemos que Si o si Entender Y reflexionar Que nos necesitamos Todos El que está al lado Nos tiene que Que entender Que esto Si no estamos juntos Nos salimos adelante Lo que nos tocó Vivir a nosotros La verdad que Nos va a afectar muchísimo Y van a ser unos cuantos años Que podamos revertir Esa situación Intendente Estamos hablando Del sudeste Una zona Muy rica En cuanto a producción En cuanto a actividad primaria Esa actividad primaria También por allí Hay que agregarle O ponerle valor agregado ¿No es cierto? Y en ese sentido ¿Cuál es la situación De Pinedo En cuanto a cultivos Y en cuanto a la cuestión Industrial? Mire, nosotros Tenemos el departamento 12 de octubre Que es muy rico en producción Tenemos todos los cultivos Tenemos animales vacunos Porcinos La verdad que Y tenemos 5 desmutadoras De algodón Que estamos trabajando Con el gobierno provincial Y es lo que apunta El gobernador A lo que es el sudoeste Para poder generar Esas industrias Para eso necesitamos El agua Para eso necesitamos El gasoducto Que se está avanzando En eso Que se está trabajando En el anillado También eléctrico Para que las industrias Esas puedan estar En el sudoeste Tenemos mucha fe Mucha esperanza De que esto se haga En el contexto nacional Y provincial Y que ese sudoeste Que es tan rico en producción Puede tener El valor agregado Intendente Hay una muy buena noticia Para la gente De Pinedo Que se va a dar La próxima semana ¿Por qué no nos comenta Un poco? ¿De qué se trata? Sí, estamos Ya pronto De poder abrir La casa La casa de Pinedo ¿No? Un lugar que Que está aquí En resistencia Que va a albergar A las personas A los vecinos Que vengan Con problemas de salud Principalmente O al familiar Que tiene que acompañar Cuando su familiar Queda hospitalizado Un proyecto Que para mí Es muy importante Es muy importante Porque yo tuve Que vivir situaciones Aquí en resistencia Que me marcaron Desde la adolescencia Por circunstancia De la vida Vinimos a vivir Con mi madre A resistencia Donde alquilamos Un departamento Y al año siguiente Pudimos comprar Una casa Y esa casa La verdad Que era la casa De Pinedo Porque albergábamos A muchos Vecinos Y familia Que necesitaban Tener un lugar Un refugio Un plato De comida Una habitación Y ahí La verdad Que empezó La idea Con vecinos Aquí De Pinedo Que vienen Resistencia De poder Tener una casa De Pinedo En esos años Yo vivía Por resistencia Presentaba Un proyecto Al consejo Del momento La verdad Que no salió Ese proyecto Años después Salió La casa De Pinedo Se pudo realizar Aquí Y nosotros En esta gestión Empezamos Una nueva Casa Porque nos encontramos Con una situación Muy difícil De la casa Que se alquilaba Anteriormente Y bueno Esta semana Ya concretamos Y la semana que viene Vamos a abrir Esa casa De Pinedo ¿Dónde va a funcionar? Va a estar En árbol blanco 1, 2, 3, 4 Que la verdad Que estamos poniéndole Mucha fuerza Le estamos comprando Todos muebles nuevos Porque yo entiendo Y lo viví Cuando el Pinedense Viene a la ciudad A Resistencia Más con problemas Tan sensibles Como es la salud Necesita de tener Un lugar cómodo Cerca del hospital Que pueda La verdad Tener condiciones La habitación La cocina Y eso es lo que voy a hacer Y la verdad Que quiero invitar A todos El miércoles que viene 14 a las 10 horas A la apertura De esta casa De Pinedo Lo invito A todos los vecinos Residentes De General Pinedo Que vienen acá Que son muchos Que me puedan acompañar Porque la verdad Que es muy importante Y créanme Que para las personas Que vienen del interior No solamente de Pinedo Venir a la ciudad Y no encontrarse Con una mano Es muy difícil Yo lo he vivido Era adolescente Cuando estaba aquí Y la verdad Que encontrarse Con una ciudad Y no conocer Es muy difícil Entonces nosotros Vamos a brindar Aparte del servicio Vamos a tener Una persona Que pueda guiarlo En los trámites Tanto de salud Como los trámites Administrativos Bueno por último Intendente Para ir cerrando Hablamos de gestión De producción La situación del COVID Pero tengo que preguntarle Como político joven Está arrancando Esta gestión Como intendente Pero bueno Uno también seguramente Tiene aspiraciones O usted tiene aspiraciones Políticas ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es un poco Un poco el proyecto Que tiene en ese sentido? Por lo pronto Es fortalecerme En mi gestión En mi trabajo Por supuesto Esto es Creo yo Como toda carrera Uno siempre quiere ir creciendo ¿No? Yo desde muy chico Decía Sostenía Que iba a ser intendente Muy chico Y lo pude cumplir Y lógicamente Que con trabajo Con esfuerzo Uno aspira A tener Otras oportunidades Hoy Estamos educados A la gestión A dar lo mejor En mi equipo Y yo Porque tenemos Que responder A esa comunidad Que nos dio la oportunidad Después de 28 años Entonces No podemos Como te decía Perder un día De gestión Un día de trabajo Trabajamos Trabajamos Todos los días Todos los días A partir Del 10 de diciembre Que asumí Del 2019 Hasta la fecha No me tomé Ningún día De licencia Porque Entiendo Que es así Y vamos a trabajar así Porque la comunidad Se lo merece Y esa oportunidad Que nos dio La quiero responder Con trabajo Simplemente Y después Si surge Algunas otras oportunidades Bienvenido sea Bueno Pensó en ser intendente Ahora habrá que ver Que estás pensando ¿No cierto? Para más adelante Totalmente Intendente Muchas gracias Gracias por tu visita Aquí en Noticiero 9 Federal Gracias a los noticieros Gracias Bueno Franco Siuch Intendente General Pinedo Conociendo también Desde Noticiero 9 Federal Los pueblos del interior De la provincia del Chaco También de otras provincias Con la presencia De los intendentes Un poco para conocer Esa realidad Que tiene El Chaco adentro En este caso Y también Por supuesto De otras provincias Que conforman Este norte grande Vamos a una pequeña pausa Y ya venimos Con Noticiero 9 Federal Con más información Gracias